Hola, buenos días. Aquí desde casa del bebé os voy a enseñar el nuevo Bicool, el SLAI. Como veis, la tela la han cambiado. Han puesto esta pequeña barra en el capazo que se quita. Y aquí tiene dos aberturas para que pueda sacar al niño con su colchón. Sigue el mismo colchón. El capazo igual. El cierre igual. Se queda muy plegado. El bolso viene con su plástico de lluvia y su cambiador. En este modelo viene este año nuevo lo que es el cambiador y bolso nuevo también. Es un carro muy simple. Y a la hora de poner esto lo que más me gusta, porque a la hora de ponerlo la verdad es más sencillo. Lo agarras de aquí y es muy sencillo. La silla es el cuanto de Bicool, más o menos las características son básicamente las mismas. Este se ve que es un pelín más estrechito. Tenemos lo que es la sexta. La verdad es que la han hecho, vamos, que es amplia. La han hecho bastante bien. Su silla, como veis, es muy tumbada. Tiene su buen reductor y el color azul, tiene su bolso también, que viene con su cambiador, su plástico de lluvia. Eso le gusta a todas las mamás. La capota también es muy amplia. Ya depende de la mamá que los quiera poner más abiertas o menos abiertas. Se cierra. Como veis, se pliega bastante bien. Y se queda muy recogidito. Eso le gusta mucho a las mamás y a los papás. Viene con su grupo cero también. Y lo mejor de todo, el precio. 449, las tres piezas con el bolso y el cambiador. Bueno, os dejo aquí desde Casa del Bebé y un saludo. ¡Gracias!